Hola princesas y principitos, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper súper bien. Yo hoy os traigo el haul de abril. La verdad es que este mes no he subido muchos vídeos, pero es que estaba un poco desmotivada y para grabar mal pues digo, pues mejor lo grabo. Pero os prometo que a partir de ahora va a haber un montón de vídeos y un montón de contenido porque tengo un montón de ideas y estoy súper creativa, así que nada, estoy contenta de estar así, como más eufórica que antes, que estaba un poco apagada. Así que nada, espero que os guste mucho el haul de abril y vamos a empezar. Ya sabéis que tengo una súper obsesión con las faldas de cintura alta y bueno, ya tengo una más para la colección que es esta, tiene un estampado precioso con pájaros aquí volando. Es que es súper bonita, me encantó. Es de New Yorker y cuesta 17 euros y lo que me gusta es eso, que es que queda tan alta la cintura y tiene tanto vuelo y además tiene peso porque como tiene aquí la enagua, pues no se queda achafada o apermazada para nada y eso me encanta de las falditas así. Así que bueno, para mí esto es un look básico y esencial en mi armario no sabéis la obsesión que tenía por encontrar una bata de primavera que fuera de raso, o sea, llevo buscándola un montón de tiempo me parece súper chula porque me parece que tiene así como un estilo japonés precioso y bueno, vi esta Nissan y no me pude resistir costaba 32,99 pero ahora mismo están de promociones y me costó al 40% así que es genial. En la tienda no le tenían de mi talla porque yo tengo la talla M, solo tenían la L pero bueno, me la pudieron pedir y me llegó como en una semanita o así, así que también está súper bien. La tela es súper súper suave, o sea, es que a mí el raso me encanta es súper fresco, sobre todo pues para estos días en los que ya me va a hacer un poquitín más de calor. Bueno, chicas, ya sabéis que el Velvet está súper en tendencia, ya empezó la temporada pasada y a mí es una tendencia que me apasiona, es estas que o amas u odias y a mí me encanta, la amo sobre todo pues para los cruz tops, para las chaquetas. La empecé a ver en Londres y yo ya dije, guau, va a arrasar sobre todo en tiendas como Urban Outfitters, empezaban a traer un montón de colección en terciopelo y decía que guay. Y bueno, aquí en España, en Verska, es la tienda que más he visto que estén trayendo cosas así de este estilo y bueno, vi este tipo de chaquetas metalizadas, ¿no? También con esta textura que es que es súper, vamos, me encanta, súper amorosa y dije, qué bonita. Esta estaba a 16€ pero también, no sé por qué, había una promoción y creo que estaban al 30% o algo así y me costó 9€ o algo así, 9,99€, no sé. Me salió bastante bien de precio. Me gusta también porque queda muy bonita, queda muy ceñida, muy ajustada, tiene estos bordes aquí más largos, el cinturón este con el que te lo puedes atar un poco o dejar un poco más suelto. No lo sé, en general me gustó mucho, además este tono plata así, no sé, me parece que es muy bonito y que con cualquier conjunto así básico que tengas, pues ya le puedes dar un toque. Fui a la Woman's Secret porque me llegó un maravilloso mensaje de texto que ponía que tenía todo el Woman's Secret al 30% y yo dije, ¿cómo puede ser? Y no tenías que gastarte un límite de nada, simplemente estaba todo al 30%. Y yo en principio me iba a poner unas zapatillas cookies de ir por casa, de estas así como con animalitos o algo así. Me probé como todos los pares de la tienda que la chica que está de modesta chica va a comprar algo o no, pero al final no compré nada, pero vi este pijama y no es que lo hubiera visto allí, es que yo este lo tenía fichado ya de la web y de un montón de tiempo, porque a mí este tipo de pijamas que son como estilo boyfriend, no, más anchos, pues como los hombres en verdad, ¿no? Este tipo así que son 100% algodón y la verdad es que son súper suavecitos, pues los tenía ahí como dándole vueltas en la cabeza y lo vi y dije, venga va, esta es la mía porque valía como 35 euros y yo dije, ¿35? ¿Es un pijama? No me lo gasto ni de broma, pero con el descuento sí que me costó así como 20 y poco, no sé cuándo me costó, pero muy poquito al final y nada, pues eso, decidí comprármelo y es que me gusta un montón. Bueno, tiene aquí como la parte esta en modo camisa y te queda, es que te queda muy natural y muy, o sea, es que no sé explicarlo, o sea, no sé que sea natural, es que, no sé, es femenino, es muy femenino y me gusta sobre todo, pues eso, porque tiene aquí las solapitas estas que había tanto que me gusta llevar, los botoncitos y luego el pantalón, la verdad es que es muy ajustado y muy ceñidito y los bordes inferiores de los tobillos, pues también es así, sueltecito y no es que tenga goma, pero me lo probé y no se sube demasiado, cosa que no me gusta nada, que se me suban los pantalones del pijama cuando estoy durmiendo, porque luego siempre cojo un frío terrible en los pies, pero bueno, eso, me pareció súper bonito, súper femenino y me encanta. Bueno, en Bershka había esta bandana preciosa con este estampado de pintas y dije, qué bonita para mí. También estaba relajada, valía 6 euros y me costó 3,99. Me parece que es muy femenina también, todo lo que me he comprado en este hotel me parece así muy lady, como, bueno, es que es todo muy mi estilo y me parecen a veces un poco hippies, pero esta, la habitan yo, que dije, me la compro. Sobre todo me gustan para el pelo, pero es verdad que chicas que se las ponen aquí en la muñeca y también les queda muy chulo y le da como un rollo al look bastante bonito y diferente y también hay gente que se las pone en el bolso. Bueno, chicas, me compré otra cosa de rebajas porque es que, no sé, yo tengo un imán o algo, pero es que encima son cosas que me gustan y casualmente sí me están de rebajas, así que yo, pues mejor, ¿qué le voy a hacer? Pero, nada, vi este jersey blanco, así, ancho. Es la talla S, pero la verdad es que da muchísima talla porque me queda un poco anchito, ¿no? No es que me quede ajustado ni nada, porque a mí este tipo de jerseys me gusta que sobre un poquito, ¿no? Y, bueno, me costó 11,97 y antes valía 19,95. En Starivarius últimamente ponen como mucha sección con descuentos y no sé muy bien por qué, pero la verdad es que están bastante bien de precio. Este me gusta porque también es 100% algodón, es así muy blanco. A ver cuánto dura limpio porque yo tengo un problema y se me pinto los labios, se me olvida que los llevo pintados, me pongo los jerseys y al final todos acaban aquí con pintalabios. Y luego me cuesta un montón quitarlos, pero es que es desesperante, chicas, en serio, yo ya no sé qué hacer. Me gustan un montón los crop tops marineros, no sé por qué tienen un... yo qué sé, un qué sé yo, que me gustan. Y, bueno, en Lefty's me compré este que estaba a 10 euros, es la talla S y es que queda... O sea, tenía dos tipos, ¿vale? Tenían estos que eran como así crop tops y luego tenían también unos que eran también estilo crop top, pero eran de manga larga y con volantes. Y también eran súper bonitos, yo estaba ahí entre los dos, que no sabía muy bien cuál coger. Al final, pensando en el tiempo, pues no cogí este tipo, pero bueno, los dos estaban dando precios parecidos, así que estaba muy bien. Veréis que tengo una cosa de cada tienda porque esto es de Springfield, pero bueno, es que me gusta mucho ver todas las tiendas y hay veces que me pasa esto, que yo soy una cosa bonita de cada una y al final pues termino aquí con una cosa de su padre y de su madre. Pero bueno, esta es de Springfield, este jersey yo lo fiché por Navidad o sí, pero es que valían un montón y yo dije, jo, es que son súper caros. Valían 26,99 y yo en ese momento decía, wow, creo que valían hasta más, ¿eh? Y el otro día fui y estaban rebajados a 19,99 y cuando fui a pagar estaban a 14,99. Puntos a favor. El estampado, o sea, tiene una frase que pone Queen Drama, reina del drama con una corona, que es que esto es yo total, o sea, es que cualquiera que vea este jersey dice, esto es Sofía total y lo vi y me lo tuve que comprar. En la contra es que no me gusta mucho aquí el tacto porque es un poco, no sé, espero, pero tampoco es tan sobe como parece. Y eso sería lo malo de este jersey, pero es que lo vi tan bonito. También es la talla S, tiene aquí como unas lentejuelas, bueno, unas tachuelas, no sé, más o menos, sí, una mezcla. Aquí en la corona y me da miedo que se me vayan despegando, pero bueno, en teoría Springfield es bueno. La verdad es que toda la ropa que me compro allí generalmente me dura bastante, así que recemos. Pero bueno, eso es que me pareció súper yo. Me lo cogí, sobre todo pues para ponérmelo con faldas de cintura altas negras, sacarme un poco de jersey por arriba, me gusta mucho. Y fue a Biyu Brigitte, joder, es imposible de decir. Biyu Brigitte, Biyu Brigitte, Biyu Brigitte, Biyu Brigitte, Biyu Brigitte, B... Así como muy... Uy, está el reloj, que me ha quedado el reloj. Fui a una de mis tiendas favoritas de joyería y complementos y demás, que es Biyu Brigitte. Tienen cosas súper finas. Algunas a veces me han salido de mala calidad y otras de muy buena calidad, así que no sé, depende del día, acierto o no. Me parece súper bonito, tiene aquí como un copito de nieve, es súper Elsa, súper frozen. Y bueno, me costó 25 euros, no sé, es que me parece súper delicado. Y últimamente casi prefiero comprarme cosas así que sean más buenas, ¿no? De plata o tal, que son un poco más caras, en lugar de comprarme tantas cosas de plástico que es que se me ponen feas enseguida. Y no sé, pues eso, me pareció súper finito, súper delicado. Me encantan los collares así finitos. Os voy a poner aquí una foto o algo con un poco de zoom para que lo podáis ver, porque es que aquí no se aprecia. Y nada, eso, espero que os guste. Allí tienen un montón de todos modos, o sea, tienen un montón de este estilo así finitos de plata. Y nada, princesas, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado todo lo que me he comprado. Ya veis que siempre esta línea, ¿no? Que tengo yo. Pero bueno, que en verdad hay veces que me arriesgo más, otras menos. O sea, hay un poco de todo, creo yo, para todos los gustos. Y aunque haga nuevos tipos de vídeos, que es lo que estoy pensando hacer, voy a hacer más vídeos de motivación, voy a intentar curármelos un poquito más. Pero los hauls de mes siempre van a estar porque son los vídeos que más disfruto haciendo y en verdad a mí me encanta hacerlos, así que ¿por qué no? Y bueno, pues nada, eso, que espero que os guste todo muchísimo. Y nos vemos pronto en el siguiente. Un besito.